Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con el sabor, con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Sigue gozando con Leo Leandro, el cumbia verde menor. Gracias.